Yo vengo de navegao Y le traigo a mi y compañera Cositas de colao Y un cargamento de estrellas Cositas de colao Y una luna llena Que tendrán tu sol Que tendrán tu sol Hay noches para ti Me gusta verte pasar Por la acera de mi calle Hay por qué más Y un cargamento de estrellas Que tú lo que quieres volverme loco Lo que estás criticando Que tú lo que quieres volverme loco Que te bendecirme loco Y de repente te bendecirme loco Vale, vale Y de repente te bendecirme loco Poquita a poco, la vela se libera, tiene colores, una detrás de otra, lleva en amores, lleva en amores y caí, lleva en amores, la vela se libera y tiene colores. ¡Vámonos! 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 Porque luego hago la paz, ven y contigo, que porque luego hago la paz. Que mandino, que mandino, que mandino, que mandino, que de cabeza señores, me meto lleno, que me lo tienes que dar, que me lo tienes que dar. Hay un tatón de la boca, que va a tocar, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.